Bien, entonces, les decía, física biológica, los perros son biológicos, y ese en particular es... un alasca no a la nunca. Es una de las razas más antiguas. De hecho, cada que lo saco a pasear, los niños cuando dicen, hay un lobito. Genéticamente está muy cerca a los lobos. Estos, los hoskis, los sakitas japoneses, son de la raza de lobos mutantes más antiguos. ¿Dónde fueron seleccionados los animales a partir de lobos silvestres? Luego que había lobos silvestres, había perros. Hace más de 30 mil años no existían los perros. No existía esa especie llamada hoy en día camiscanas. Los humanos y los lobos se empezaron a acercar. Y entonces, a través de la supervivencia no era el más fuerte. La supervivencia era el más amistoso. Los humanos fueron seleccionando a los lobos más amistosos. Finalmente, para protegerse de los lobos. Y estos, les digo que es una lasa en Malamu. El nombre lo dice, ¿de dónde viene la raza? De Alaska. De Alaska. El Siberian Husky. Siberian Husky. Y esos lugares, ¿cómo son? Fríos. Whatever that means. No saben por qué es frío. Pero se siente. Se ve, se siente, el frío está presente. Son fríos. Lo que representa un reto a la supervivencia de la vida en estos ambientes. Porque, como vamos a ver, a partir de lo que empezamos a explorar la semana pasada, por cierto, me equivoqué. Yo les mencioné que a lo que experimentamos fue la primera ley de la termodinámica. No, fue la ley cero. Fue la ley cero. Pues es que primero se descubrió la primera ley. Y luego se descubrió la siguiente ley. Que es la fundamental. Pero como ya estaba la ley uno. Pues entonces, no le podían decir. No estaría la uno. Ahora está la dos, sería la uno. No, como es la fundamental de la segunda que descubrimos. Entonces, la ponemos antes. Y después le pusieron ley cero. La ley cero lo que dice es que el calor, cualquier cosa que sea esto, tiene dirección y sentido. Vimos que el recipiente que estaba más caliente se enfrió y el que estaba más frío se calentó. Entonces, como que el calor pasó del caliente al frío. Lo que hace es suponer entonces que cuando alguien dice, alguien va a entrar en la puerta abierta y luego de repente dice, ¡ay, cierre la puerta porque se mete el frío! ¿Se mete el frío? De acuerdo a lo que vimos en el experimento anterior en materia de calor, el frío no existe. Está en su imaginación, es que no sé qué. No, el frío no existe, sino que el frío es menor cantidad de calor. Lo que hay es calor. Y lo que se mueve es el calor de donde hay mucho a donde hay poco. Cuando alguien deja la puerta abierta, lo que pasa es que el calor que está en la habitación se sale o se va a donde hay menos calor, de donde hay más a donde hay menos. Si es algo que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿qué es? Es un vector. Y como puede realizar trabajo, puede provocar cambios en el universo, de hecho hizo que el líquido que estaba frío se calentara, aumentara su valor de temperatura. Entonces, transforma la naturaleza. ¿Qué es entonces el calor? Una fuerza. Todo lo que transforma algo en el universo son las fuerzas, fue lo que descubrió Newton. Y las fuerzas que son capaces de hacer algo, a ese árbol le llamamos trabajo. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿dónde está el trabajo en el carro? Vimos que, o definimos el trabajo como una fuerza que provoca un cambio de posición de árbol, un desplazamiento. La fuerza sobre trabajo, fuerza por distancia o por cambio en la posición de algo, sería el trabajo. Y vimos que, entonces, las fuerzas son lo que cambian a las cosas en el universo. Y deberíamos, entonces, entender que, de alguna manera, el calor, al cual vamos a representar con la letra Q, para no ser la C, el calor. ¿Por qué Q? No sé, en todos los libros de física y termodinámica está la Q como calor. Para seguir lo que hace la gente, hagámoslo, entonces, como lo hacen. Vamos a ponerla en ese lenguaje común, que es el lenguaje de la física, para que sepamos que W mayúscula es trabajo, F es fuerza, X es posición, D es la derivada del cambio en la posición, si esto tiene dirección, entonces también debe ser la vectorial. Y el calor, entonces, Q, estamos diciendo que el calor se mueve con dirección y sentido. Por supuesto, con una magnitud. Más caliente y menos caliente, podemos medirlo. ¿Con qué lo medimos? Lo medimos por medio de esa cantidad llamada temperatura. Tiene magnitud y dirección y sentido, por lo tanto, el calor es vectorial. El calor provoca cambios. ¿Cuáles cambios? Que un líquido que estaba frío, tenía un valor de temperatura más pequeño, aumentara su número de temperatura. Su valor de temperatura, por lo tanto, realiza cambios en el universo, y por lo tanto, es una fuerza. Y confirmamos que tiene dirección, sentido y magnitud. Como dicen los físicos, dirección y módulo. Es una fuerza. Es una fuerza que realiza cambios, por lo tanto, es una forma de energía. Es una fuerza que es capaz de realizar cambios. Podríamos llamarle energía calórica. Energía calórica o de calor. Pero, ¿dónde está? Si es una fuerza que realiza cambios, debería, entonces, poder realizar trabajo. ¿Dónde está el trabajo en materia de calor? Si yo lo que defino mecánicamente es que el trabajo es fuerza con distancia. Es cierto. El calor estoy deduciendo, por el efecto que veo, que sería una fuerza. ¿Cómo puedo verificar que efectivamente realiza calórica? Realiza calórica o de calor. Realiza trabajo en calor. Quitemos como un momento ahora. O bien. El Malamu. La Alaska del Malamu. Bien. Y veamos lo siguiente. Quizás se han fijado que cuando algo se calienta, típicamente un gas. ¿Qué pasa con él? Por ejemplo, la gente quiere volar. La primera forma en la que los humanos intentaron volar, dice la mitología griega, fue Icaro y Dédalo. Se pusieron unas alas. Que hicieron, mi papá las hizo en un armazón. Le pegó plumas con cera. Se las pusieron para escapar de la isla de Creta. Le ponían a prisioneros del rey Minos. Y se ponen en la sala y salen volando. Y dice, dice la historia, más bien el cuento, the story, not the history, que volaron tan alto que, sobre todo Icaro, de la luna del padre. Icaro era el hijo. El padre dijo, hijo, no subas tanto. Un buen hijo no obedeció. Se acercó al sol. Voló tan alto que se acercó al sol, que el calor del sol derritió la acera. Se le hicieron las alas y... Echepajá. La energía potencial es igual a la aceleración de gravedad por la altura, por la masa de Icaro. Conocemos la... Podemos calcular la... Una energía potencial de Icaro, la única que nos va a decaer, a esa altura, y empezó a transformarse en energía cinética. Esa energía cinética llegó finalmente a un valor mínimo cuando alcanzó la superficie del Mediterráneo, donde está la isla de Creta. Por cierto, esa región del Mediterráneo recibe el nombre del mar, Icario. ¿Por qué? Porque ahí Icaro lo que demostró fue la validez de la termodinámica en el sentido de que la energía no desaparece, sino que solo se transforma. La energía potencial de Icaro cuando empezó a caer se transformó en energía cinética de movimiento que se transformó en energía química cuando hizo pomada al sellarse con el agua. Lo cual también representa entonces que los cambios en la materia químicos también representan trabajo. Entonces, ¿dónde está? Ah, ya sí, el trabajo que le costó dice, para abajo, no le costó ningún trabajo. Por desobediente, aprendió física. Bien. Nomás no pudo permitirlo. Ahí podríamos suponer que el trabajo sería el cambio de la altura de Icaro. Pero, esa finalmente es una historia fantástica. Está dentro de lo que llamamos mitología griega. Aunque el rey Minos sí existió, aunque la isla de Quetá sí existe, aunque el laberinto del Minotauro sí existe, aunque tal vez el Minotauro no existe. Entonces, ahí tenemos un montón de verdades y falsedades mezcladas. Esos son los mitos traveses. de las tradiciones en las sociedades humanas. Pero, el punto es que cuando finalmente los humanos lograron elevarse sobre el suelo de manera real, no fue usando alas. Hubo algunos que lo intentaron estudiando el vuelo de las aves realmente, como dice la mitología que lo hizo Dédalo. Pero, el que más se acercó fue Leonardo da Vinci en el siglo XV, el cual hizo toda una serie de estudios anatómicos, físicos y de ingeniería sobre el vuelo. Sentó las bases de la aerodinámica en el siglo XV. Solo que atrapado en el siglo XV no tenían la tecnología, los instrumentos y los materiales para poder lograr vencer esa fuerza que por cierto todavía no entendía nadie, siglo XV ni 400, es hasta el siglo XV, XVII, en el 1600, cuando Galileo descubre la aceleración de gravedad. Y es hasta el siglo XVII y XVIII cuando Isaac Newton descubre la fuerza de gravedad, o descubre y describe la fuerza de gravedad como esa fuerza que hay que vencer para poder elevarse sobre el suelo. Es en el siglo XIX, aunque ya hubo algunos instrumentos previos a escala pequeña en diferentes lugares de Europa, en los cuales como juguetes algunos espalos no sé por qué eran noches o frailes, quizá porque tenían las velas en los templos, hicieron pequeños globos aerostáticos, globos aerostáticos, con los cuales ponían una velita pequeña, la ataban de alguna tela delgada, sencilla, o quizá una pequeña hoja de papel muy delgada, atada con hilos a la vela, prendían la vela y ese dispositivo o implemento lograba elevarse levantando la vela. Háganlo, ¿está bien? La vela no se le alunca. Eso lo sentí ahí. Fue en el siglo XIX cuando finalmente en Francia los primeros humanos lograron elevarse calentando aire, atrapándolo en un globo, en una bolsa, y lograban primero elevar el puro globo seguro que se aprendieron de la mitología griega y de altura, de arriba, si te caes de arriba puedes transformarte químicamente. Y cuando vieron que era seguro entonces implementaron el primer dispositivo con el cual los humanos lograban elevarse el primer globo aerostático en el siglo XIX. Cuando uno infla un globo con aire caliente ¿qué sucede? Ocupa mayor volumen. aumenta el espacio o volumen que hay. Ya vimos que es una cantidad tenemos vamos a poner aquí la tela de globo y empiezo le empezamos a poner calor para calentar el aire esto representa calor y entonces la tela de globo se empieza a levantar ah por cierto la tela de globo tiene tal vez hasta la longitud ¿correcto? se empieza a levantar y entonces ahora tenemos otra longitud ¿qué tenemos ahora? ¿dos? no, ya ya tenemos tres porque la tela no es una línea no es un hilo es una superficie entonces aquí tenemos ya L cuadrada lo más que lo estoy reduciendo a una dimensión en el pizarrón por L ahora tengo L cúbica por cierto la tela es tridimensionada en realidad y si es una bolsa con mayor razón es tridimensionada pero el volumen que ocupa es muy pequeño cuando empiezo a calentar el aire L cúbica inicial es menor que L cúbica final aumenta el volumen de la bolsa aumenta el volumen en otras palabras si hay un cambio de posición este de aquí los personas que van a cambiar el volumen es este es de L cúbica o en otras palabras de de hay un cambio en el volumen hay un cambio de posición en la tela hay un cambio de posición en la superficie de la tela hay un cambio en el volumen solo que este trabajo es entonces de B por F y es entonces una forma de trabajo la expansión en el volumen es una forma de trabajo y esa forma de trabajo es un trabajo que está realizando ¿qué? ¿quién? ¿cuál es la fuerza? ¿la fuerza de gravidad? no ¿la fuerza centrífuga? no ¿la fuerza te acompañe? tampoco es la fuerza provocada por el calor ¿sabes? entonces no existe el resfrío sería el res de esa calora ¿estás agripado ¿estás agripado? esperemos que no ¿bien? ok entonces los cambios en volumen son los responsables por o más son las evidencias son las evidencias las cuales es responsable el trabajo de calor el trabajo que hace calor cuando se mueve cuando se mueve cuando se desplaza cuando se mueve ¿qué es lo que se desplaza? ¿qué es lo que se mueve? bien entonces lo que estamos viendo es que el calor va de donde hay mucho a donde hay una 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 y este el movimiento de calor el delta Q sería proporcional o sea esta la definición de la ley cero la ley cero de la termo en otras palabras en otras palabras tenemos que regresando al regresando a Ponia ¿cómo son esos perros? ¿eh? en esos de varios colores blanco negro gris café ¿cómo son? son un amor si les interesa un perro que cuide su casa no consiga un alasca mal salvo que el perro sí cuida en mi casa se echa en la puerta y nadie entra ni sale entonces sí cuida pero tanto que nadie como que no ¿cómo son en términos de lo que estamos hablando del despertar calor? son perros que habitan en lugares donde hace mucho fin donde la temperatura es muy baja digamos donde hay poco calor y los mamíferos en particular o de hecho los seres vivos requieren calor para mantenerse vivos vamos a ver al rato por qué eso es necesario y lo que estamos viendo lo que nos han mostrado los experimentos sobre calor es que el calor va de donde hay mucho a donde hay poco la llama está muy caliente el aire que está dentro del globo está frío el calor va de la flama al aire que está en la bolsa entonces se expande ese efecto que vemos es una consecuencia del flujo de calor el calor que está dentro de la bolsa se provoca un cambio en el volumen una expansión un trabajo de expansión de hecho le llamamos y los perros están calientitos ¿qué sucede entonces? ¿por qué no? ¿qué debe pasar con el calor que tienen los perros adentro cuando están en Alaska realmente están en México ya viene la época al año en la cual se sienten felices cuando hace frío cuando hace anticalor más bien cuando hace calor es menos y deberíamos suponer que el calor fluye vamos a poner del perro vamos a poner la Q subíndice P calor del perro A que sea Q subíndice A calor en el ambiente o en el entorno ¿bien? cómo se mueve el calor se debe mover de dónde hacia dónde de acuerdo a la primera ley se mueve de donde hay mucho a donde hay poco el calor sale del perro por cierto ¿por dónde sale? ¿sale por donde lo puse yo? es muy interesante ver estos perros cuando están en su ambiente natural ya de veras donde son donde son seleccionados no en la Ciudad de México ni siquiera en la última glaciación hacía tanto frío en la Ciudad de México porque se ve ¿por dónde sale el calor? ¿por dónde? por la nariz sale por aquí y cuando abren el hocico sale por acá en forma de vago de hecho también nosotros se han fijado cuando hace frío respiran y sale vapor y el vapor es agua desgregada agua que ya no está en estado líquido condensado sino que está en pequeñas gotitas de sien perdemos calor cada que respiramos cada que salamos y sale vapor estamos perdidos está saliendo de nosotros ¡ay! no voy a pegar ese calor ¿cómo son esos perros para evitar que pierdan ese calor que es necesario para que se mantenga bien? ¿tienen un relajón y escasón? sí ¿tienen una capa grasa de grasa o sí? en el caso de los que viven en lugares como México la capa de grasa es mucho muy delgada de otra manera sería como si estuvieras a mediodía en verano con un abrigo y abajo las cobijas al rayo del sol podría sufrir lo que se llama golpe de cabrón no es el mejor lugar para una sana vida de estas razas de perros lugares tropicales como es México afortunadamente nosotros vivimos a 2200 metros sobre el nivel del mar y algo en lo que se demuestra que los griegos eran muy imaginativos quizá demasiado y poco experimentales como Aristóteles ya vimos que se equivocó porque todos los objetos caen igual sin importar su masa parece que sean pocos experimentos esta historia de Icaro y Dédalo no considera que conforme aumenta la altura cuando separamos de la superficie del mar hay menos calor la temperatura es menor entonces ¿qué le habría pasado en realidad a Icaro al elevarse sobre el cielo hacia el cielo sobre la tierra desobedecido a su padre? quizá hubiera caído a tierra pero como un bloquecito de hielo los vuelos comerciales los aviones comerciales vuelan arriba de los 10.000 metros sobre el nivel del mar a esa altura la temperatura está bajo el punto de confederación por eso los aviones van cerrados herméticamente o casi herméticamente es que un tecrenia es de donde entra el aire entre el cual respiramos cuando va hacia arriba entra por las turbinas se mezcla con el combustible y de vuelta a la cabina estamos haciendo las porquerías hacia adentro pero los van a caer en el aire de modo que no nos tengamos que viajar con abrigo de casi como osos adentro de los aviones en cambio si ustedes ven películas de la segunda guerra mundial de los bombardeos sobre Europa pueden ver cómo iban vestidos los tripulantes de los bombardeos iban como osos porque volaban a esas alturas arriba de los 5 mil metros mínimo para evadirlo a las armas antiaeles y corrían el riesgo de morir de hipotermi antes de congelarse morir por hipotermi y no por las balas del enemigo entonces conforme aumentó la temperatura el calor es menor entonces ahí parece que los griegos no entendían muy bien el comportamiento de la atmósfera en función del calor entonces la primera ley de la termodinámica dice que fue un físico buen amigo ahí está otra vez Kodia ahí ya tiene el hocico abierto tenemos que salir ya el vapor en este caso es el pelaje ya no solamente la capa de grasa el pelaje el pelaje sigue siendo muy más que grueso tiene mucho aire tiene mucho aire el pelo atrapa aire en medio de las fibras es un pelo muy fino de hecho son varias capas de diferente naturaleza anatómica vamos a decir no son iguales todos los pelos de los pelos tienen al menos dos o tres capas distintas de pelo la capa más cercana de la piel es muy muy cerrada pero atrapa mucho aire el aire como vamos a ver más adelante es un pésimo conducto de carga entonces no sé qué pero vayan a entender más bien porque en algunos casos si vale la pena si vale termodinámicamente quejarse la ley 0 entonces dice que el calor y el calor no hay en cualquier lugar en el universo se mueve de donde hay mucho a donde hay poco y no hay manera de evitar quizás se mueva lentamente que parezca que no se mueve que es como funciona ese pelo y esa grasa en los animales en los animales que hay en ambientes fríos la grasa es un mal conductor del calor y el aire es un mal conductor del calor y el calor se mueve muy fácilmente cuando hay materia por ejemplo cuando hay agua se mueve con el agua cuando hay aire no se despecha el aire pero se mueve con el aire pero se mueve más fácilmente cuando la materia está más agregada más punta es decir se mueve más fácilmente en los óleos en los líos en los líos el aire es una mezcla de gas por lo tanto es un mal conductor del calor decimos que es un buen aislante de calor aún así se mueve no hay manera de evitarlo tienen que jugar el juego no se va a derrajarse no pueden rajarse no se va a lucharse para atrás luego luego es un juego medio trágico porque lo tenemos jugando pero no podemos ganar nunca podremos ganarlo y eso sí es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica que lo que nos describe es precisamente el cómo se comporta el calor por ejemplo en el trabajo de expansión definimos el calor en el caso de los gases como producto del cambio en la cantidad de calor y cómo se encuentra el sistema en su forma tenemos para que hacer esto vamos a pasar para acá qué tan importante es les mostré a Kodiak el Malamute los cuales los seres vivos se mantienen vivos gracias a que están realizando el trabajo trabajo en transformación de la materia no trabajo físico solamente sino trabajo químico cuando la materia se transforma ya sea porque en carros cayó y se hizo pomada o porque una cosa llamadas moléculas sabemos que es todavía pero vamos a ver más adelante se transforman de una forma a otra se rompen o se juntan o se pegan o se modifican en sus propiedades íntimas como es esa molécula que en biología llamamos ATP por cierto no es la selección de listas profesionales es el adenosine trifosfato o trifosfato adenosine y aquí un modelo de ello un modelo de donde llamamos CTK que es químicos que que inventamos modelos de plástico actualmente ya casi no se consigue desde que inventaron las computadoras y también le llaman modelos de espacio y relleno space firming o de orbitales este es el espacio que ocupa la materia a la escala más pequeña entonces el ATP sabemos los biólogos que es la forma de energía universal en los seres vivos en la tierra y entender cómo se transforma la energía fue uno de los retos científicos más importantes del siglo de la vida ¿de dónde viene la energía que permite que los seres vivos estén vivos? no es un halo divino no es un aliento divino no es una vis vitalis incomprensible así le llamaban a los filósofos sino que es esto son fuerzas que transforman al universo y realizan trabajo el trabajo de transformar a las moléculas es si podemos hablar de trabajo químico el trabajo termodinámico la expansión y trabajo químico cuando una molécula se transforma de una forma a otra finalmente se planteó la respuesta que resultó verídica se confirmó experimentalmente en abril de 1961 por Peter Mitchell publicado en Exxon volumen 1691 número 144 no página 144 el cual fue reconocido esta explicación por el premio de 1978 la explicación es que las moléculas estas se forman por transformaciones de energía física y clínica después lo veremos un poco con detalle más allá de como lo hayan visto en sus cursos de bioquímica o como se llama ahora estructura de función celular es a través del metabolismo llamado fosforilación oxidativa el fósforo se le pega al ADP y se transforma en ATP hay varias formas la más antigua en la tierra en la glucólisis en la cual una molécula de glucosa entra a una célula pues una bacteria y aquí se le pega un fosato proveniente de una molécula de ATP sale una molécula de ATP y se forman glucosa 6 fosfato y de aquí sigue por la vía de la glucólisis o glucólisis que finalmente produce dos moléculas de ATP por cada glucosa es un método bastante ineficiente aunque muy efectivo ¿cómo que es ineficiente y efectivo? es ineficiente porque de dos materias primas que obtengo lo obtengo del ambiente viene de afuera antibacteria puedo fabricar dos unidades energéticas geológicas pero es efectiva porque esto lo vienen haciendo desde hace 3500 millones de años funciona está evolutivamente demostrado han sobrevivido 3500 millones de años las bacterias en la tierra haciendo esto y los humanos apenas tenemos el homo sapiens tiene como 200 mil años o sea tenemos mucho menos tiempo pero es muy pobre el rendimiento hay otro mecanismo que se llama ciclo de Krebs y hay otro que se llama fotosíntesis los cuales producen más de 30 ATPs por cada glucosa ¿cómo funciona? Michel lo explicó en 1961 muchos experimentos lo confirmaron a lo largo de la década de los 60 y de los 70 y finalmente como menciona el monstruo hace rato en el 78 le dieron el primer nombre por ese descubrimiento todavía en 1975 otro bioquímico muy importante Alberto Engels decía que eso no era cierto bueno creo que Lenny y él se por muy buenos que han sido sus libros de bioquímica seguramente los han usado si no los van a usar todavía a pesar de que Lenny ya se murió en 1986 y sigue escribiendo libros no sus discípulos sus alumnos siguen escribiendo libros bajo su nombre porque es una marca como Ford Henry Ford ya se murió pero todavía siguen fabricando autos Ford siguen editando libros Lenin a pesar de que Lenin murió en el 86 nunca aceptó la explicación de Peter Mitchell de la teoría quimiosmótica pasó de hipótesis a teoría quimiosmótica porque nos explica perfectamente cómo se transforma la energía en los seres vivos la energía la cual entendemos a través de las explicaciones de la telemónica la energía la energía la necesita la bacteria o la célula aquí adentro aquí necesitamos tener energía aquí necesitamos energía para producir trabajo metabólico ¿de dónde viene esa energía? ¿de afuera? es decir alguien diría ¿de la glucosa? sí hay un poco de energía en la glucosa o una cantidad de energía en la glucosa entonces la energía entra ¿bien? o también entra la materia la glucosa es una molécula esta también es materia déjame poner la materia con negro es más es carbono negro y adentro hay materia entonces entra materia se transforma ¿y qué pasa con incluso con el alaskan malamut? el alaskan malamut come y come roquetas las roquetas tienen glucosa la glucosa entra en las células del malamut ¿y qué es lo que sale por aquí ese rostro? sale vapor de agua y ese vapor de agua también tiene movimiento también también tiene energía entonces sale materia y sale energía energía y sale materia por si no solamente sale vapor de agua sale uno que tengo que andar recogiendo bolsitas y otra que va regando las plantitas entonces entra materia y sale materia entra energía y sale energía esto es lo que llamamos un sistema que transforma energía es un sistema termodinámico termodinámico el sistema termodinámico en este caso le entran cosas y le salen cosas como le entran cosas y le salen cosas como cuando abren la puerta entran cosas entran alumnos salen cosas salen alumnos cosas cosas biológicas también salen los profesores son los profesores son esto es un sistema abierto ok decíamos esto lo voy a poner después entonces esto es un sistema abierto traigo aquí mi termo ahora no traigo café traigo nada más agua caliente como sé que es agua caliente voy a sacar solamente un poco un poco ahorita creo que no la ve bien el termo ahí está es agua ven como se forma un poco de se pega vapor en las paredes está caliente el agua caliente el agua líquida tiende a ir del líquido a estado de vapor bien y el a ver toca el recipiente está caliente bien agua caliente correcto entonces la ley 0 se confirma el vaso estaba a temperatura casi ambiente el calor pasó del agua ahora como está acá al vaso y está más caliente donde está más cerca el agua donde está más lejano está más criopas tenemos luego entonces así vamos a esto si hay mucho calor y luego hay poco calor y el calor es energía entonces hay un cambio de energía en los sistemas cuando se mueve el calor de Q sería el cambio de energía calórica correcto cambio de calor y vemos que puede realizar trabajo y el trabajo puede ser diferente conforme va cambiando el volumen por ejemplo del agua conforme se va expandiendo el trabajo puede ir cambiando entonces cuánto trabajo puede cuánta energía hay en el sistema la energía total en el sistema por ejemplo puede ser la célula puede ser el globo que se está calentando depende de la cantidad de calor original menos el trabajo que está realizando el calor si el calor se transforma en trabajo estos dos son la energía el cambio de energía cuando se está cuando se está cambiando en el universo las cosas pasan de caliente a frío están realizando trabajo y es la cantidad de energía que se transforma en el sistema y esa es la primera ley de la termodinámica como el calor diluimos en el experimento de la semana pasada pasa de lo que está caliente al que está frío hasta que de repente la temperatura no cambia es posible que se siga realizando trabajo que el calor siga realizando trabajo por siempre no hasta que se realiza trabajo hasta que llega a un valor en el cual ya no cambia la cantidad de calor que por eso es la cantidad de calor mínima que habría en ese sistema en el caso de nuestros tres vasos era cuando todos tenían recuerden los datos tenían todos al mismo valor de temperatura entonces ya no puede seguirse enfriando el que está caliente ni calentando el que está frío ya todos están exactamente en el mismo valor de temperatura no se puede realizar más trabajo no hay una máquina que funcione para siempre al menos una máquina técnica una máquina que funcione con base en calor y esto ahí le hago entonces una máquina que no funcione con calor una máquina que funcione con electricidad o una máquina que funcione con moléculas bueno como vamos a ver también más adelante todo eso es banco lo mismo finalmente la termodinámica es una ley es una nos describe al universo en su conjunto todo lo que hay en el universo todo funciona de acuerdo como dicen los dedos todo lo que hay en el universo está formado por energía o por materia y la energía y la materia solo se transforman desde lo vimos en el caso de la mecánica en el caso del movimiento se va a seguir moviendo mientras tenga cambio de posición en el tiempo la materia y finalmente va a llegar a un valor de cero pero la cantidad de movimiento va a ser la misma constante el movimiento se conserva estaba en movimiento colisiona con un objeto que estaba en reposo quizá el objeto que colisionó inicialmente que era en reposo y el otro que era en movimiento la suma de los dos nos da la energía o el movimiento total no cambia no aumenta ni disminuye bueno lo mismo sucede con el calor la energía y la materia solo se transforman no se puede no desaparece más que destruir no desaparecen no se van a la nada esa nada que podemos escribir como que es nada que es la nada un cuchillo sin mango que no tiene hoja es la ley la ley de la conservación de la cual depende la primera ley de la termodinámica no existe trabajo perfecto no existen máquinas que se tienen para siempre y como es ese cambio como es cierto como sé que eso es cierto bueno voy a poner aquí mi agua caliente que tiene restos de café porque no la ve bien el termo no importa quería yo que fuera agua porque la voy a comparar con otro recipiente que tengo yo aquí en el cual voy a poner agua a diferente temperatura además con que lo mido con un medidor de temperatura un temperómetro un termómetro termos calor también está marcando aquí ¿cuánto está marcando? 60 60 tiene dos escalas Fahrenheit y Celsius como 15 aproximadamente 15 grados Celsius bien la pongo en el agua caliente y ahora acércate para que lo veas está subiendo voy a llegar a 40 40 grados Celsius aproximadamente ¿sí? 40 más de 40 41 42 grados Celsius por cierto ¿qué significa eso? que el calor del agua está pasando al líquido que está dentro del tubito se confirma la ley 0 el termómetro funciona gracias a la ley 0 los termómetros funcionan debido a la ley 0 debido a que el calor se mueve del objeto que tiene más calor al objeto que tiene más calor tenía más calor más energía térmica el agua que el líquido que está dentro del termómetro los termómetros que usamos en el experimento pasado que tenía un mercurio en el tubito funcionan igual el mercurio está con una cantidad de calor si es más el calor que está en el entorno entonces pasa al mercurio y se expande hace el trabajo de expansión aquí estamos viendo el trabajo de expansión se está expandiendo el líquido está aumentando su volumen llegó a 45 tengo aquí esta botella tócalo tantito nada más porque no me la vas a alterar demasiado ¿cómo está? fría está anticalórica voy a poner el agua igual no me pagan el anuncio la pongo en el vaso más o menos la misma cantidad ¿alguien tiene sed? no tomen de este porque está fría por cierto es la tragedia de la ciencia de la cual no se hace consciente cuando tomen en cuenta la termodinámica ¿cuál es la temperatura ahora del agua? ¿cuánto calor hay en el agua? ¿el mismo que tenía cuando le puse el termómetro? no parte de la energía térmica se vino al termómetro ¿ahora cuánto está midiendo? 35 ya disminuyó ¿qué pasó? está disminuyendo el volumen se está comprimiendo se está contrayendo o comprimiendo ya no es no es contrayendo es una contracción expansión contracción expansión contracción se expandió y ahora se está contrayendo también está realizando trabajo solo que está haciendo trabajo hacia adentro antes de su trabajo hacia afuera cuando se expande hace trabajo hacia afuera a los sistemas cuando se contraen hace trabajo hacia adentro o el entorno hace trabajo sobre el sistema ¿qué está pasando con el calor? pasó del agua caliente al líquido del termómetro y ahora que tiene un valor menor atrápalo atrápalo está yendo hacia ustedes hacia mí hacia el entorno es inevitable la ley cero de hecho aunque no lo sientan parte de este calor está llegando hacia ustedes oh no no solo que es tan poco son energías positivas o las vibras no es tan poco y se está distribuyendo un volumen tan grande que de este calor que está saliendo del agua caliente a ustedes le está llegando una cantidad no medible con los instrumentos que tenemos aquí podríamos tal vez con otra instrumentación poder medir cuánto calor del agua que está aquí le está llegando ustedes ya saben cuando haga ahora sí el próximo invierno tráete un vasito caliente para que nos calentemos todos no funciona así voy a pasar la hora al agua fría acércate cuánto marca está bajando menos de 15 menos de 15 está bajando aquí dice que esta está más fría está pasando el calor que tiene el líquido del tirómetro al agua fría se está calentando está pasando calor de aquí al agua entonces no la quiero calentar más porque lo que voy a hacer es lo siguiente ¿cómo funciona eso? traigo aquí otro líquido azul de metileno se usa para las peceras para evitar que crezcan hongos en los peces y en las peceras lo traje porque es un azul muy 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 intenso fíjense traten de acercarse si no hay tengo una idea me vas a ayudar a hacerle de camarora vamos a usar la cámara del desde aquí ponte aquí para que puedas tomar las dos los dos vasos si lo van a ver ustedes acá voy a dejar caer una gota de azul de metileno en el agua caliente lo más no dejándole caer de una altura muy grande no dándole mucha energía potencial sino que se caiga casi en la superficie hay mi impulso de maraquero y ahora voy a dejar caer una gota equivalente en el agua fría ¿notan algo? ¿notan algo? en el agua caliente queda que está así como color café agua de calcetín calcetín limpio calcetín limpio además se distribuye en menor tiempo diríamos que más rápido lo que nos está haciendo evidente que es un fenómeno que obedece a las leyes de la mecánica la termodinámica se deriva de la cinemática y de la dinámica de ahí podemos deducir los principios de la termodinámica en cambio en el líquido que tiene una temperatura mayor o menos calor es más lenta acá es más veloz acá es más lenta o menos veloz la distribución de la subvención bueno pues gracias por hacerle de camarógrafo es fabulosa gracias ya sabes que si no eres como bióloga te puedes meter como camarógrafo o puedes ser los fós puedes ser documentales biológicos bien vamos a ver lo que estamos viendo es que el calor es el calor es es movimiento mientras más energía hay mientras más energía térmica o calor hay más se mueven las cosas y finalmente ¿cuántos se van a mover? este trabajo de expansión este trabajo de expansión decíamos que es la primera ley cuando se realiza el trabajo lo que estamos viendo en los vasos es esto es el equivalente a este paso de un sistema que tiene una alta energía a una energía menor y aunque haya colisión ¿se acuerdan de la cuna de Newton? golpeaba la última esfera subía pero ni siquiera subía a la altura de la cual había dejado yo caer exactamente a la misma altura de la cual había dejado yo caer la primera esfera llega casi a la misma altura le falta algo de altura para alcanzar la misma energía potencial cuando digamos transmite el movimiento o rebota ¿por qué la pelota cuando rebota no llega a la misma altura de la cual cayó? ¿porque pierde energía para llevar a cabo el proceso de construcción? no no pierde energía para algo pierde energía porque se la está cobrando el entorno se la está cobrando el universo y esa cuota que pagamos todos los sistemas que existimos en el universo y si es el universo mismo se llama entropía no solamente las máquinas no funcionan para siempre sino que además de toda la energía que tiene de todo el calor que tiene un sistema no puedes usar todo solo un aparte y hay una parte que jamás vas a poder utilizar eso se llama entropía y se define como el cociente entre el cambio y el calor que está caliente y se enfría entre la temperatura del sistema así se define el termómetro lo importante es que significa esto lo que significa es una algo parecido a la energía pero que no es utilizable y digo que es algo parecido de la energía porque finalmente la energía es una fuerza que es capaz de realizar trabajo la entropía no es capaz de realizar trabajo entonces no puedo llamarla energía sin embargo se mide en las mismas cantidades en las mismas unidades y viene de la energía se produce por la energía cuando se realiza trabajo y siempre el trabajo que se puede realizar cada vez es menor por eso la planta cada vez le bota más abajo por eso en la cuna de Newton hace esto y va a terminar en deposo porque en cada golpe si tenemos energía potencial se transforma en energía cinética se conduce en movimiento pasa de reposo a energía cinética a una máxima energía potencial que no es exactamente esta de aquí hay una pequeña diferencia que es esta regresa sube y ahora sube un poco menos de lo que subió acá y ese poco es esto entonces la energía va disminuyendo la energía potencial en cada movimiento va disminuyendo y la entropía va aumentando hasta que el sistema termina en su mínima energía y en su máxima cantidad de energía la gota es una esferita de líquido la gota es una esferita de líquido azul la coloco en un entorno que también es líquido ¿debeía por lo tanto entonces poder conservarse ahí? no porque esa gota que es agua que tiene una otra forma de materia llamada azul de metileno en el agua que tenía yo aquí no había azul de metileno el azul de metileno estaba en la conmita que coloque en otras palabras también la materia de donde hay poca a donde hay mucha igual que la energía no, yo al revés de donde hay mucha a donde hay poca igual que la energía perdón la energía de donde hay mucha a donde hay poca la materia de donde hay mucha de donde estaba la gota a donde había poca de hecho fíjense ya el vaso del lado izquierdo está casi todo azul mientras que el lado derecho está menos azul entonces se ven los hilos a través de los puces aquí está actuando la fuerza de gravedad por eso la gota cae la gota es una masa de azul de metileno cositas de azul de metileno están todas juntas y al entrar en el agua se empiezan a y se empiezan a mucho gusto sin haberte conocido ahí nos vemos a dispersar de donde hay muchas a donde hay pocas como cuando están ustedes en el metro en Norapico ya piensan el vagón estamos altamente concentrados estoy casi en estado líquido cristalino me siento membrana lipídica es más congelada porque la membrana lipídica está muy dinámica ahí no están ni como líquidos ni como millones transportados están están con su máximo nivel de energía y mínimo nivel de entropía al contrario están sin movimiento están en su máximo nivel de entropía dentro del vagón cuando salen aumenta su movimiento aumenta su calor ahora tengo más calor mejor me regreso adentro del vagón quiero tener menos calor no así no funciona no entonces el calor es movimiento de donde hay pasa por eso de donde hay mucho a donde hay poco de donde hay mucho en la gota a donde hay poco en el entorno este líquido aunque esté aunque esté frío va a terminar igual que este acá todo disperso y es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica la segunda ley de la termodinámica nos afirma y nos confirma este principio de aquí esta es la segunda ley de la termodinámica todos los sistemas tienen a su mínimo nivel de energía a su mínimo nivel de energía a su máxima dispersión el fenómeno de difusión es lo que estamos viendo aquí la difusión es el movimiento de materia de donde hay mucha a donde hay poca de donde tiene mucha energía potencial a donde la energía potencial es menor la cual está hasta abajo el objeto que gravitaba o el péndulo la energía potencial es menor bien entonces resumiendo de la primera ley de la termodinámica la energía el cambio de energía en un sistema cualquiera que este sea es el cambio de calor menos el trabajo realizado de la segunda ley de la termodinámica la entropía esa cosa parecida a la energía que nos habla de que tan disperso está y por lo tanto que cual es el desorden si está todo disperso está desordenado si está todo junto arregladito está ordenado la entropía es mínima cuando se dispersa y está todo regado la entropía es máxima yo como buen profesor de termodinámica cumplo con las leyes de la termodinámica por ejemplo en el currículo quienes más visitados se dan cuenta que es altamente entrópico no está desordenado es entrópico bien se define como el cambio de calor entre la temperatura del sistema despejamos esto simplemente con un poco de álgebra sustituimos y llegamos a determinar el cambio del trabajo en un fenómeno donde cambia el volumen por ejemplo en el caso del globo si es si el trabajo es esto es reversible puede regresar pero no regresa al estado original regresa a un estado parecido al original finalmente el hecho de que la entropía siempre aumente condena al universo a que siempre va a desnudir la entropía aún cuando rebota cuando rebota la pelota tiende a regresar es reversible pero le falta una pequeña cantidad que se transformó en energía y la entropía nunca podemos regresar al origen y de eso deben darle gracias a sus mamás a la entropía alguien sale nace ¡ah! nace llorando ¡ah! ya quiero un mundo está horrible me quiero regresar no se puede no se puede no hay vuelta atrás para toda la energía que hay en los sistemas sean vivos o no vivos solamente esta es la que se puede utilizar finalmente definimos delta H como el calor útil el calor que realiza trabajo y entre todo el calor delta H o entropía es el calor que realiza trabajo sin embargo no todo realiza trabajo este calor que es el que realiza trabajo solamente una parte contribuye a esta que llamamos la energía útil delta H es el cambio de energía útil en un sistema la energía capaz de realizar trabajo o la energía libre la gente llama la energía libre de Gibbs porque Gibbs fue el que definió esto no todo el calor no toda la energía que le ponen al sistema se va a transformar en algo útil para el sistema no de toda la glucosa que toma la célula no toda la glucosa que toma las células que toma la célula aunque sean dos ATPs o 30 si es glucólisis o es respiración o fotosíntesis más de 30 no una parte se pierde en desorden o en entropía y esta es la sentencia de muerte de los sistemas ya saben cuando nos avisen que el abuelito falleció no se entristezcan simplemente recuerden que como los viejos químicos aunque su abuelo no sea químico alcanzamos el equilibrio todos los sistemas tienden a alcanzar su equilibrio final como los tres vasos que teníamos a diferentes temperaturas condígicas igual aquí el azul de metileno estaba a temperatura ambiente el agua estaba caliente quiere decir que ese calor del agua se pasó a la gotita no solamente porque había el azul de metileno todo junto en una gota sino porque ese calor o movimiento pasó a las partículas del azul de metileno y empezaron a expresarse por eso se fijan está cada vez más disperso y lo que queda todavía como un hilito cada vez está más difuso aquí tenemos de hecho varias fuerzas la fuerza de gravedad que hace que todas las moléculas de azul de metileno que iban juntas mezcladas con agua se fueran bajo la fuerza de gravedad pero otras lograron salvarse de azotar contra el fondo del vaso al dispersarse gracias a la diferencia de temperaturas entre la gotita y el agua en cambio las pobres se cayó en el agua fría la mayoría fueron condenadas a hacerse hasta el fondo sin embargo ya en el fondo se están dispersando ya no por la fuerza de gravedad sino por la diferencia en el calor como dice la lista entonces esas son las primeras tres leyes fundamentales de la termodinámica la cero la uno y la dos nos faltaría la tercera ley y esa como hoy se nos acabó el tiempo la veremos el próximo viernes mañana mañana vamos a trabajar más con calor vamos a trabajar con sustancias calientes con sustancias coloridas entonces es pertinente que traigan su bata si no tienen anteojos de protección pueden pedirlos en la colección de laboratorios en el laboratorio y guantes porque si protegen aunque no sean guantes térmicos guantes de neopreno les protege de que les caiga algún líquido caliente que podría lastimar que pase la energía técnica de líquido a su mano mejor que pase al guante y el guante el ule es un mal conductor de calor entonces aunque no es formalmente como un termo si hace funciones parcialmente de termo como el pelo que está pegado a la piel del termo nos vemos mañana ¡Gracias!